8. La muerte y la reencarnación. No hay muerte. El Hijo de Dios es libre. Un curso de milagros dice que el nacimiento no es un comienzo, sino una continuación. Y que la muerte no es un final, sino también una continuación. La vida continúa eternamente. Siempre fue y siempre será. La encarnación física no es más que una de las formas que puede tomar la vida. Un curso de milagros menciona los grandes rayos, un concepto que se encuentra también en otras enseñanzas metafísicas. Los grandes rayos son líneas de energía que emanan desde dentro de cada uno de nosotros, en niveles sutiles, que nuestros sentidos físicos no son capaces de percibir. Ya que nuestros sentidos físicos reflejan nuestro actual sistema de creencias, a medida que éste se expanda, lo mismo sucederá con nuestros sentidos físicos. Llegará un momento en que percibiremos físicamente los grandes rayos. Algunas personas, por ejemplo, las que ven las auras, ya lo hacen. A Buda, Jesús y otros maestros iluminados, se los representa con frecuencia con un halo alrededor de la cabeza, o con líneas de luz que irradian desde el corazón. Estas líneas de luz y energía son nuestra fuerza vital. El cuerpo no es más que un revestimiento temporal. Como todavía no nos damos cuenta de ello, pensamos que la muerte del cuerpo es la muerte de la persona. No lo es. Hubo una época en que la gente creía que la Tierra era plana, y se pensaba que los barcos que llegaban al horizonte caían fuera de la Tierra. Llegará un momento en que la percepción que ahora tenemos de la muerte parecerá tan rara, ignorante y anticuada como aquellas ideas. El espíritu no muere cuando muere el cuerpo. La muerte física es como quitarse un traje. Para el ego, la realidad no es más que lo que percibimos con nuestros ojos. Pero no podemos ver a simple vista muchas cosas que sabemos que existen. Ni los átomos, ni los protones, ni los virus, ni las células. Actualmente los científicos empiezan a reconocer una unidad que está más allá de toda realidad que podamos percibir. Esta unidad es Dios, y dentro de ella está nuestro ser. La encarnación física es similar a una experiencia escolar. Las almas, como los estudiantes, asisten a clase para aprender lo que necesitan aprender. Es algo muy parecido a sintonizar un canal en el televisor. Digamos que estamos todos sintonizados en el canal 4. Cuando alguien se muere, ya no está en el canal 4. Pero eso no quiere decir que no esté emitiendo. Solo que ahora lo hace desde el canal 7 o el 8. Los sistemas de emisión por cable existen independientemente de que tengamos o no el equipo necesario para recibirlos. Solo la arrogancia del ego pretende hacernos creer que lo que no podemos percibir físicamente no existe. Hay personas que han afirmado haber visto salir una luz de la coronilla de un moribundo. Muchas otras han contado sus experiencias en el umbral de la muerte. Cuando se despojaron temporalmente del cuerpo. Una vez conocí a una joven que había tenido un accidente de avión. Perdió prácticamente la mitad de su sangre. Y tenía las piernas casi totalmente seccionadas. Al describirme su experiencia, dijo, Sentí que moría. Y después volví a la vida. Era algo atrayente. Muy cálido. Como un maravilloso amor maternal. Pero yo sabía que podía elegir. Pensé en mi padre y me di cuenta de que mi muerte sería insoportable para él. De manera que luché para volver. Desde entonces ya nunca lloro en los funerales. Puedo llorar por los que se quedan aquí. Pero sé por experiencia que la gente que ha muerto está en un lugar maravilloso. Una vez que nuestros sentidos físicos registran los grandes rayos, el cuerpo nos parece una mera sombra en comparación con nuestro ser verdadero. Cuando oímos decir que alguien ha muerto, eso solo significa que una sombra ha desaparecido. Ya no percibimos la muerte como el fin de una relación. Cuando Jesús dijo, La muerte será el último enemigo, quiso decir que será lo último que percibamos como un enemigo. El problema realmente no es la muerte, sino lo que pensamos que es. Todos nos moriremos. Algunos nos iremos en el tren de las nueve y media y otros en el de las diez y siete, pero el viaje lo haremos todos. Aceptar que hemos de sanar lo que pensamos sobre lo que eso significa es la piedra angular de la transformación que representa dejar de estar orientados hacia el cuerpo para orientarnos hacia el espíritu. La vida es como un libro que no se acaba nunca. Los capítulos terminan, pero el libro no. El final de una encarnación física es como el final de un capítulo y el comienzo de otro. Una vez oí decir a un amigo, Desde la muerte de mi padre, mi relación con él no ha hecho más que mejorar. Un curso de milagros dice que la comunicación no se interrumpe con la destrucción del cuerpo físico. La verdadera comunicación tiene bases más firmes que lo que se dice o se oye físicamente. Cuando alguien ha muerto, debemos hablar con esa persona de distinta manera que antes. Pero al mantenernos abiertos a la posibilidad de una fuerza vital eterna, dirigimos la mente en el sentido de desarrollar la capacidad para tener conversaciones que trascienden lo físico. Escribir cartas puede ayudar a establecer esta comunicación. Primero le escribimos una carta a la persona que ha muerto y después escribimos su respuesta. ¿Qué sentido tienen tales ejercicios? Expande la mente para que acepte posibilidades mayores que las que normalmente nos permite considerar el ego. En mis grupos de apoyo para superar el duelo, mucha gente me ha contado a menudo que ha soñado con alguien que había muerto. Cuando a esa persona se le aparecía en el sueño, el soñante solía decirle, tú no puedes estar aquí, estás muerta. En ese momento la persona decía, ah, y el sueño se acababa. Le habían negado el permiso para continuar. Al escribir las cartas o al tener cualquier tipo de conversación u otra experiencia que aumente nuestra apertura a la posibilidad de una vida después de la muerte, ensanchamos las fronteras mentales que nosotros mismos nos imponemos. Nuestros sueños y otras experiencias emocionales se liberan entonces de la esclavitud que les impone nuestra negativa a creer. A veces cuando alguien ha muerto decimos, no puede ser verdad, me parece una pesadilla, siento como si todavía estuviera aquí. Y lo sentimos porque es verdad. Las voces mundanas del ego nos dirán que no es más que nuestra imaginación, pero lo que no es más que nuestra imaginación es la misma muerte. La verdad tal como Dios la creó es que la muerte no existe y en lo profundo de nuestro corazón sabemos que es cierto. ¿Y qué hay de la reencarnación? El siguiente párrafo pertenece al capítulo sobre la reencarnación del manual para maestros del curso. En última instancia, la reencarnación es imposible. El pasado no existe ni el futuro tampoco. Y la idea de nacer en un cuerpo, ya sea una o muchas veces, no tiene sentido. La reencarnación, por lo tanto, no puede ser verdad desde ningún punto de vista. Si el concepto se usa para reforzar el reconocimiento de la naturaleza eterna de la vida, es ciertamente útil. Al igual que muchas otras creencias, esta puede desacertadamente. En el mejor de los casos, el mal uso que se hace de ella da lugar a preocupaciones y tal vez a orgullo por el pasado. En el peor de los casos, provoca inercia en el presente. Siempre existe cierto riesgo en ver el presente en función del pasado. Mas siempre hay algo bueno en cualquier pensamiento que refuerce la idea de que la vida y el cuerpo no son lo mismo. Técnicamente, entonces, la reencarnación no existe tal como pensamos que es, simplemente porque el tiempo lineal no existe. Las vidas pasadas y las futuras suceden todas simultáneamente. Aún así, es útil recordar que tenemos una vida aparte de la experiencia de cualquier vida física. Un curso de milagros no incluye ninguna doctrina. Un estudiante adelantado del curso puede creer o no en la reencarnación. La única cuestión que tiene sentido es si un concepto es útil o no. Se nos dice que pidamos a nuestro maestro interior que oriente nuestros pensamientos respecto de cualquier idea y de cómo usarla en nuestra vida. En el mundo iluminado, continuaremos renunciando al cuerpo. Pero la experiencia de la muerte será muy diferente. Está escrito en el canto de la oración, un complemento de un curso de milagros. Esto es lo que debería ser la muerte, una tranquila opción hecha con júbilo y con un sentimiento de paz, porque el cuerpo ha sido usado amorosamente para ayudar al Hijo de Dios en su camino hacia Dios. Damos las gracias al cuerpo, pues, por todos los servicios que nos ha prestado. Pero estamos agradecidos también de que no haya necesidad de andar por el mundo de límites ni de alcanzar al Cristo de manera indirecta y de verlo claramente a lo sumo en bellos destellos. Ahora podemos contemplarlo sin velos que lo cubran, en la luz que nuevamente hemos aprendido a ver. Lo llamamos muerte, pero es libertad. No adquiere la forma de algo dolorosamente arrojado sobre la carne mal dispuesta, sino de una dulce bienvenida a la liberación. Si ha habido verdadera curación, esta puede ser la forma que adquiera la muerte cuando sea el momento de descansar por un rato de una labor gustosamente realizada y gustosamente concluida. Ahora nos dirigimos en paz hacia una atmósfera más libre y un clima más suave, donde no es difícil ver que los regalos que hicimos fueron guardados para nosotros, porque el Cristo ahora es más transparente. Su visión es más constante en nosotros. Su voz, la palabra de Dios, es más indudablemente la nuestra. Este tranquilo pasar a una plegaria más elevada, a un bondadoso perdón de las costumbres de la tierra, solo puede ser recibido con agradecimiento. Una vez leí algo sobre una antigua religión japonesa que celebraba la muerte de las personas y se dolía cuando nacían. Se entendía que el nacimiento significaba que un espíritu infinito era forzado a entrar en un foco finito, mientras que la muerte significaba la liberación de todos los límites y la libertad de vivir plenamente la gama entera de posibilidades que nos ofrece Dios en su misericordia. La vida es mucho más que la vida del cuerpo. Es una infinita expansión de energía, un continuo de amor en innumerables dimensiones, una experiencia psicológica y espiritual independiente de la forma física. Siempre hemos estado vivos y siempre lo estaremos. Pero la vida del cuerpo es una importante escuela. Es nuestra oportunidad de liberar al mundo del infierno. Dios amado, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.